Hace unos minutos acaba de terminar el conteo oficial del INE y tenemos una gran noticia. Claudia Sheinbaum Pardo se ha convertido en la presidenta con mayor número de votos en la historia de nuestro país. 35 millones 923 mil 996 mexicanos y mexicanas le dieron su voto. Casi 20 millones más que el segundo lugar. Un 59.75% de la votación. Una victoria sin duda contundente. Felicidades a Claudia Sheinbaum y felicidades también a todos los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento que hicieron realidad esta votación. Y a todas y todos los mexicanos que participaron en un 61%, más de 60 millones de mexicanos salieron el 2 de junio de manera pacífica, libre y democrática a tomar el destino de este país en sus manos. Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de la historia de México. Felicidades. ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades!